Entre la redención y el delirio, Regreso a los Miserables, es el título del libro que este jueves presentó en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla el escritor mexicano Federico Reyes Heroles. El también académico de la UNAM dio a conocer que esta nueva obra, coordinada por él, comenzó a escribirse en el año 2002, cuando sus alumnos de posgrado analizaron la vida de Víctor Hugo, autor original de Los Miserables, una novela publicada en 1862, justo cuando en Puebla se desarrollaba la invasión francesa y que aborda temas como ley, política, ética, justicia y religión, aspectos que apasionaron a los estudiantes. Este hombre que no aceptó las etiquetas y que dijo, igual escribo drama, que en realidad así comenzó, se convirtió en un gran dramaturgo, fue muy famoso, hizo mucho dinero como dramaturgo, y después escribió narrativa, poesía, incluso hay un libro, el libro del aniversario, que escribió, eran poemas que él le escribía a su amante, que fue amante de 40 años, seguramente Guadalupe va a hablar de eso, y ese libro se dio a conocer apenas hace unos cuantos años, porque un amigo tuvo a bien cuidar la memoria de este héroe, y entonces no permitió, porque son los poemas eróticos de Víctor Hugo. Tras conocer la vida del escritor francés, sus alumnos decidieron recopilar, pero sobre todo elaborar pasajes de los miserables, y surgió esta edición de Miguel Ángel Porrúa, que compila ensayos cronológicos, onomásticos, anecdóticos, genealógicos, filosóficos e históricos, para comprender y encontrar respuesta a lo que ocurría en el mundo, cuando Víctor Hugo escribió su magna obra. Por momentos fue monárquico, por momentos fue republicano, pero él tenía una ética, terminó proscrito, perseguido, en el exilio, estuvo en el exilio veintitantos años, y sin embargo el pueblo reconoció en él que había una ética, una ética muy complicada, porque recordemos que era un cristiano militante, que sin embargo tuvo, bueno, su esposa le puso los cuernos, entonces su hija murió ahogada, la otra hija se enloqueció, o sea, fue un hombre al cual la muerte lo anduvo rodeando, persiguiendo. Incluso el analista político comparó al personaje en cuestión con los gobernantes de hoy, y consideró que a estos actualmente les falta una buena dosis de ética, ya que no fue suficiente la alternancia para mejorar al país, y ahora expresó que además de la alternancia necesitamos una inyección de vitaminas éticas, porque unos y otros se corrompen, unos y otros fallan. En la presentación del libro también estuvo presente la escritora mexicana Guadalupe Loaesa, quien comentó la obra, enriqueciendo los tópicos que Federico Reyes Heroles abordó. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.